¿Qué más que traer este figurón de Spider-Man Iron Spider en bootleg mexicano? Es una versión, pues la versión quizás más reciente que ha salido de estos Iron Spider y lo traemos a reseñar aquí en el canal del Master of Collection. Entonces, pues vamos a revisar esta pieza que, pues a mí me deja con sensaciones compartidas, ¿no? Entre que está chido, entre que no está chido. Como pueden ver, es una figura, pues casi en su mayoría, traslúcida. Pero, no sé si estén notando que el cuerpo como que está raro. Quizás el molde no salió bien. Obviamente, esta figura no está basada en ninguna pieza original. Es una pieza que, obviamente, al un artesano se aventó, pues, en hacer desde cero. La pieza está chida, pero como que el cuerpo, no sé, ¿no? Las piernas no están tan largas. Creo que el brazo es del tamaño de la pierna. Como que el molde salió, no sé, no sé extraño, no sé si lo notan de esa manera. Vamos a dar la vuelta para ver las arañas del Iron Spider. Pues que estas están bastante genial. Están bastante genial, bastante padre. Pues, este, lo que son las patas de las arañas, pues también tienen articulación. Como las que ya hemos visto en algunas otras piezas que han salido del Iron Spider. Están increíbles. De hecho, yo pensé que era la anterior, la que todos conocemos. Por eso la encargué. Pero me mandaron esta versión que, pues, como te digo, no digo que esté mal. Pero tiene lo suyo. Está extraña, pero bella. Como todas esas cosas raras que saca el bootleg mexicano, amiguitos. Pues, bueno, aquí podemos ver el brazo. Obviamente, viene bastante bien articulado. Otro detalle que no me gusta mucho es que, pues, sus manos son como que muy cortitas, vean. Están bastante cortas. No sé si se den cuenta. Sus dedos son muy pequeños. No sé. Es un Spider-Man extraño. Pero que tiene todo el porte de ser, obviamente, un superhéroe. Igual siento como que la cara, la cara está un poco extraña. Si se pueden llegar a dar cuenta. No sé. Como que el moldeado de la cara no está del todo bien. Pero aún así, se mira padre. El color del traje. Obviamente, el color del traje, la forma del traje es de la nueva película de Spider-Man. De la Spider-Man Far From... Sí, Far... No Way Home, perdón. Ajá. No Way Home. Yo creo que a lo mejor en las prisas, en las prisas de sacar el Iron Spider de la nueva película, pues, salió no tan bien, ¿no? Todos sabemos que si se hacen las cosas a la carrera, pues, no salen bien. Y por eso, vean, el porte de este Spider-Man es raro. Quizás, arreglándolo un poco con agüita caliente, podamos enderezar las partes, no lo sé. Pero habría que experimentar con ello. Algo bastante padre y también... Bastante padre, pero no al mismo tiempo. Es que esta figura cuenta con cambios de cabeza, ¿no? Lo malo, y bueno, y a una de esas cabezas tú le puedes quitar la máscara, como aquel Spider-Man de Tom Holland que vimos en el pasado. Y te da un Battle Damage, vean. Este es el Battle Damage. Vamos a... Vamos a este... Vamos a enfocar. Esta es la cara como en Battle Damage. No sé si esto nos dé un spoiler a la película. Yo todavía no la he visto, ¿eh? No he visto la película, pero... Aquí está. Vean. No sé si vamos a ver un Battle Damage en la película. Pero bueno, aquí tenemos... Esta cara no está tan mal. No está tan mal. Me gusta, me agrada. Pero veamos esta otra. Esta otra es la misma cara que estamos viendo acá. Pero aquí tú... La misma cabeza, perdón. Pero aquí tú le puedes retirar lo que es la máscara. Pero mira el rostro, amigo. Mira el rostro. El rostro no es el de Tom Holland. No es tampoco el de Andrew Garfield. No es tampoco el de... El de... El de Tobey Maguire. Es como un rostro random que sacaron por ahí. Quizás sea como el... Quizás pueda ser el rostro del... Del güey de la serie de los 90 quizás, ¿no? Pero no sé, amiguitos. O sea, el rostro sí... Sí tiene una queja grande conmigo porque no me agrada. Y otra cosa que no me agrada es que quisieron dar la intención... De ponerle la máscara, pero no le queda. O sea, le queda hasta ahí, pues se le ve como la papada de fuera. Entonces, eso no está chido. La máscara se ve increíble. Ahí se mira genial. Pero ya queriéndosela poner, pues te das cuenta que no entra y como que te desmotiva mucho. Este no es Spider-Man, señores. Este es como que Juan Mecánico o algo así, ¿no? Jorge el de los tamales. Jorge en Italia. Y pues también trae lo que es una mano para intercambiar, ¿no? Pero no es ni del color del traje. O sea, es de un color rojo que... Ah, Spider-Man es rojo. Échalo. No sé. Este Spider-Man pudo ser espectacular. Si se hubieran esperado un poco para sacarlo. La intención de los cambios de cara, de cabeza, es espectacular. La intención está muy buena. Los cambios de mano también hubieran sido espectaculares. Y la idea de la figura, porque vean, o sea, aunque está hecho a las prisas, amiguitos, se ve increíble. Pero como está hecho a las prisas, pues no dio todo lo que esta pieza tenía que dar. Aún así, la pieza está genial. Y pues también, al quitarle su mochila del Iron Spider con las patas, podemos darnos cuenta que este que trae aquí para poner la luz. Y pues también es una figura que cuenta con luz LED. Bastante, bastante bonito, la verdad. A un niño le puede agradar. Pero pues a gente como nosotros que nos dedicamos a comprar, coleccionar este tipo de piezas, pues a lo mejor sí las podemos criticar. Pero bueno, obviamente estas piezas no están diseñadas para gente como nosotros, sino para los niños. Y ellos son los, el principal mercado de estas piezas, ¿no? Entonces estas articulaciones están tan chidas, ¿no? Articulación de cabeza, articulación de brazos, articulación en los codos, articulación en las muñecas, articulación en el brazo igual, igual, igual. Me hubiera gustado que hubiera abierto los compases, pero no. Bueno, articulación acá en la cintura, patada frontal un poco limitada, igual tiene abertura, perdón, este, tiene articulación en la rodilla. Patada frontal y articulación en la rodilla y también puedo hacerlo para atrás. Una pieza bastante bonita, bastante, con una muy buena intención, pero yo creo que por las prisas no fue bien, bien, bien lograda, ¿no? Ahí está, el Iron Spy. Así que pues bueno, masters, espero que el video les haya gustado. Suscríbanse al canal, díganme qué es lo que opinan de esta pieza. A mí me gusta, me gusta, pero ya analizándola bien, aquí me acabo de dar cuenta de todo eso, analizándola bien. También por las prisas no dio lo que tenía que dar, pero aún así le doy tal vez un 6, un 7 de calificación. Ustedes díganme qué opinan de esta pieza, una tan gana, una hasta la próxima. Ahí nos vemos, bandita. Muchas gracias por el apoyo que ha recibido el canal, banda. No sé si para cuando esté grabando esto ya llegamos a los 3,000, pero estamos por llegar a los malditos 3,000. Así que muchas, muchas gracias. Bye.